Para poder hacer obras de infraestructura se necesita que haya esfuerzos como el de la valorización. Estamos convencidos que hemos cumplido con todos los requisitos para que esta valorización tenga toda la solidez legal. Según el concepto del Ministerio Público, este cobro, con el que se espera recaudar un billón de pesos, viola el principio de equidad tributaria, ya que no se basó en estudios definitivos que permitan establecer el costo o presupuesto y no hay certeza, de acuerdo con el cronograma, de un beneficio real. Todas las decisiones se toman con base en estudios técnicos. Tras haber sido admitida la demanda, la Procuraduría solicitó la suspensión del cobro al encontrar que se viola el principio de equidad tributaria. Existió expedición irregular del acuerdo por no contar con estudios definitivos de factibilidad, lo que conlleva una violación a la planeación del proyecto, ubicando al destinatario del tributo a la merced de la improvisación del distrito. El ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón. Entonces recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.